Bueno, mi nombre es Efigenia Vázquez Azudillo, del Resguardo Indígena de Coconuco. Hago parte del programa Comunicaciones del Pueblo Coconuco Zona Centro. Que las mujeres podemos salir adelante en lo que nos gusta y hacerlo excelentemente. Yo ya le había dicho a mi familia, vea, francamente ya mi hija quedó muerta y muerta se quedará porque no hay nada que hacer. En ese entonces uno de la fuerza pública, uno de los del ESMAD, accionó un arma de fuego. Pues era como tipo escopeta y hizo un disparo. Cuando en el momento que hizo el disparo, pues impactó esos disparos, esos perdigones, que eran unos perdigones que la afectaron. Entonces recibió un disparo en una pierna y el otro en el pecho. Entonces donde uno de esos perdigones le llegó al corazón. En el momento que yo tenía la cámara, en el video se observa donde el militar del ESMAD hace el disparo y ese disparo es el que impacta a la humanidad de Eugenia Vázquez. Fue algo muy duro para nosotros hasta el momento. Pues no hemos podido, como compañeros de radio y como familia, no hemos podido olvidarnos de ella así fácilmente porque ella era una mujer muy emprendedora. Echaba para adelante, les gustaba mucho el trabajo. Ha sido muy difícil. Igual uno ver cómo están los niños criándose sin su mamá. Ver que a ellos les hace falta, a los niños la mamá. Y es difícil porque uno pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se ve resultados, no se ve absolutamente nada. Eso es uno muy difícil para uno. Ella soñaba ser alguien en la vida por sus hijos y sacar sus hijos adelante. Y seguir, pues, aportándole al proceso organizativo y estudiar más lo que a ella le gustaba hacer, la comunicación. Pues me gustaría aprender la lengua. Pues antes quería ser comunicadora, ahora ya no. Por todo lo que pasó. Las autoridades, pues, dijeron también que ellos les iban a colaborar, de pronto en lo que ellos necesitaran. Pero ahí es donde ha venido ya esa situación de que parece que ya no fue como, pues, en el momento. Las autoridades que ejercían en el momento, dijeron. Ya se han olvidado un poco de ellos. Y en ese caso sí ha sido difícil la situación. A nosotros sí, señor, nos dijeron. Eso fue lo que primero nos dijeron la comunidad, o sea, el cabildo y la comunidad. Vean, ustedes no quedan solos, los niños no quedan solos. Pero hasta el día de hoy, los niños no han recibido decir nada. Es decir, el primer año les dieron fue un vestido del de... Medio uniforme. Medio uniforme. Una parte uniforme, sí. Una parte uniforme, no completo. El segundo año lo mandaron a hacer, pero no lo pagaron. Me tocó que pagarlo de mi bolsillo, pagar los uniformes de él. En este año, pues, nada tampoco. Entonces, sí me gustaría que hiciera justicia, que se aclarara la muerte de Efigenia. Porque, pues, no está clara, pero aunque nosotros sabemos que fue los del ESMAD, que se hiciera justicia. Que se hiciera justicia con la muerte de Efigenia. Que mi hermana no quedara impune. Porque, porque, porque tocas, tienen que hacer justicia, sinceramente. La comunicadora de Efigenia Vázquez Astudillo murió el día de ayer como consecuencia de un impacto de bala, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal. Se establece como causa de muerte herida por proyectil de arma de fuego de carga múltiple, que produce herida cardíaca, lesión suficiente para explicar la muerte. El equipo interdisciplinario de médicos balísticos y odontólogos determinaron que el disparo no fue realizado a quemar ropa. Los estudios realizados a las heridas descartan la presencia de residuos de disparo en las mismas, lo cual significa que hay una distancia mayor de 1.50 metros entre la boca de fuego del arma y el impacto con el cuerpo. Reina la injusticia, reina también, digamos, la corrupción en el tema de la justicia. Sin embargo, pues nosotros continuamos en esa exigencia de la justicia y la verdad. Para nosotros esa no es la justicia que exigimos, ni es realmente lo que se merecen nuestros comunicadores y comunicadoras que han sido asesinados, unos por el ejército claramente, otros por los demás grupos armados llamados ilegales. Que al menos hagan justicia. Hasta el momento no se han esclarecido los hechos y por supuesto no se ha castigado a los responsables. Esto no puede seguir pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.